Bien, como los martes sucede entre semana, Eduardo Cinta Flores, buen día. Amigos de TVC, Aníbal Teodoro, ¿quién iba a pensar que los hermanos Cloutier se pelearían por la salida de Alfonso Romo de la oficina de la presidencia? Y es que, a la renuncia del empresario Romo Garza, a la coordinación de la oficina de la presidencia anunciada este miércoles 2 de diciembre, Manuel Cloutier felicitó al exmiembro de la cuarta mutación y aseguró que la división se debe al golpeteo contra el sector privado de México. Bien por Alfonso Romo, que acaba de renunciar a este catastrófico gobierno de AMLO, se hartó de que se golpee a diario al sector privado y tener que dar la cara ante los empresarios. Decidió ya no dialogar con el hipócrita. Expresó inicialmente en su cuenta personal de Twitter, Manuel Cloutier. También expetó que el hipócrita no se vengue del empresario y remarcó, una vez más, que el gobierno es catastrófico. Espero que el presidente sea agradecido con Poncho Romo y lo deje seguir su vida empresarial, respetándolo y sin vengarse, porque decidió no seguir en este catastrófico gobierno. Asimismo, el hijo de Maquio advirtió que con la salida del empresario de Nuevo León, existe la posibilidad de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se radicalice más y que esto genere cambios en detrimento del sector privado. También vaticinó un final triste y trágico para el gobierno actual. Sin embargo, tal comentario no le agradó a la morenista, a su hermana, y comenzó la pelea, ya que calificó qué absurdo comentario y lleno de frustración mal manejada. Pero la discusión no paró ahí porque Manuel Cloutier revidió a su hermana de la siguiente manera. Ah, ¿me vas a decir que el señor presidente no es vengativo? Todo indica que el frustrado es otro. Ayer, durante la conferencia mañanera, el presidente de un tercio de los mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, anunció cinco cambios en el gabinete de la mal llamada cuarta transformación. Entre los cambios destaca el de Tatiana Cloutier, diputada federal por Morena, quien sustituiría a Graciela Márquez Colín en la Secretaría de Economía, quien pasaría a formar parte de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Ana Laura López Bautista, llegaría a la Coordinación General de Puertos y Marinas, sustituyendo a Rosa Isela Rodríguez, quien será la secretaria de Seguridad Pública del Gobierno Federal, y propuso a Galia Borja Gómez como subgobernadora del Banco de México. Vas a esperar a que la Cámara de Diputados apruebe los nombramientos, que sin duda lo hará secuazmente para que inicien su marioneta función. Los cambios no tienen que ver con una cuota de género, tienen que ver con la necesidad de tener en servicio público a hombres y mujeres caracterizados por la honestidad, señaló el mandatorio nacional. La prueba de honestidad queda en duda al revisar sus perfiles. Ejemplo, Tatiana es licenciada en lengua inglesa por el Tecnológico de Monterrey y cuenta con una maestría en la Administración Pública por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ninguna de las funcionarias nominadas cuenta con calificativos específicos que las favorezca. Claramente se aprecia la toma de control radical de áreas sustantivas para pretender un totalitarismo a ultranza que permita subyugarlas para sostener todo el tiempo que pueda a la dichosa transformación. Se soslaya la situación económica que padece el país y que con esas personalidades poco se podrá hacer para su rescate. A dos años de la Administración, el garimete presidencial está más débil que nunca y la perspectiva nacional es pésima. Pero que no panda el cúnico, diría el inolvidable Chapulín Colorado. También fue nombrado Miquel Andoni Arriola Peñalosa, presidente ejecutivo de la Liga de Fútbol MX, un abogado, politólogo y funcionario público mexicano. Fue candidato del Partido Revolucionario Institucional a jefe de gobierno de la Ciudad de México en 2018. Con su declaración, demuestra que su conocimiento en el fútbol es amplio, ya que sabe que el balón es redondo y los equipos y jugadores son para generar ganancias muy pesudas. Dijo, como presidente ejecutivo de la Liga, lo que tenemos que hacer los que administramos el fútbol es mejorar para que se pueda crecer en términos económicos y así el espectáculo. En esta semana, me queda claro que, tanto en la política como en el deporte, lo importante es ganar, ganar, ganar como sea y acomode el lugar. O no, gobernador Cuauhtémoc Blanco, ¿verdad que es padre ganar la lana pateando el bote? Les dejo un saludo con afecto, queridos amigos.